¡Suscríbete al canal! 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 menos a Coca-Cola de Pato, eso de, digo, Lili, ayer justo me dice, Lili, ¿cómo es que te aprendes tantos nombres? ¿Y el suyo? No puedo dejar, pues también, ocho años de decirte de una manera, y ahora ya, también. ¿Ya viste que ya regresó Frida, tu hija pródiga? Sí, 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 sí. Yo le dije. Esa es. Siguiente. Vamos a estar como en osito, ya saben, un oso es como si fuera a gatear, pero mis rodillas no están en el piso, y creo que te tienes que hacer para acá. Para dónde. Para acá, ¿por qué? Ahí ya, entonces. Estoy como si fuera a gatear, pero mis rodillas no están en el piso, mi espalda está derecha, mi cadera no se sube, no saco la cola de pato, y ahí tengo que pasar pierna izquierda por debajo de la derecha y levanto mano derecha y giro. Tengo que tener mucho cuidado al momento de girar, dar apoyo, que no se caiga la cadera para cuidar la articulación de mi hombro. Si no puedo girar por completo, pues hasta donde no tenga dolor, ahí giro un poquito y ya, ¿ok? Sí. ¿Listo, lista? No. Vale. Entonces, cruzo, pateo y regreso a oso. No tiene que ser rápido. Acerca tus piernas, Alonso, más, ahí, exacto, ya, y giras y ya. Dale. Giro, pateo, elevo brazo, aprieto abdomen, aprieto nachas. Dale. Y regreso. Siguiente. Te ves a matar. Vamos a hacer carrera. Entonces, estamos en plancha otra vez. Apoyando mis manitas y mis pies en el piso y mis muñecas, codos y hombros están alineados entre sí. Y llevo rodillas al pecho de manera alternada. Mi pie ya solo toca atrás, en donde empieza cuando estoy en plancha. No se me sube la nacha ni nada de esas cosas. Si no puedo hacer plancha, puedo hacer jogging acá arriba. Braseo. Si lo vas a hacer como yo, que le va la rodilla. Braseo. Dale, Lili, dale, Lili. Junten las alas. El pie solo toca atrás, Pablo. Al frente no. Solo atrás. Ahí. Y regreso, exacto. Ahora coordine. Aprieten el abdomen, bajo la nacha. Junto las alas. Derechitas, derechitos. Cinco, tres, dos. Baja la nacha, frí. Bien. Descanso. Hola, Anemix, Jimena. Hola, Sergio. ¿Por qué están juntos o qué? Desplante. Vamos a hacer un desplante, el mismo principio de la sentadilla. Mi rodilla no tiene que rebasar la punta del pie. No se mete. Distribuyo mi peso en ambas piernas. Y ahí, subo y bajo. ¿Ok? Mis piernas, mis pies se quedan fijos y listo. Listo, listo. Hasta donde puedas. Bajar. Intenta no estar teniendo el hombro al frente, que tus caderas estén paralelas. Derecha. Contra la rodilla. Control, échalo para atrás y abra la rodilla. Siguiente. ¿Están en francés? Siguiente. Voy a estar en plancha. Y voy a llevar de un salto mis rodillas al pecho para hacer un burpee. Cuando regreso, atrás controlo y aprieto panza y nachas para que no se caiga la cadera y no me esté chicoteando. No puedo saltar, lo hago en pasos. Y regreso. ¿Ok? Sí. Listo, listo. ¡Vale! Bueno, atención luego por ejemplo. Eso no pasa en el nivel uno de francés. Cinco segundos. Tres, dos, uno, cien. Siguiente. Abdomen. Vamos a nuestra colchoneta para hacer abdomen. Me siento, me acuesto, me quedo. Me siento, me siento, me siento. Pongo mis manitas entrelazadas detrás de la cabeza, salud. De ahí llevo mis rodillas a mi codo, a mi pecho intentando tocar con mi codo contrario. Haciendo unas bicicletas como las de la Chakis y el Carlos. No me hagan el pecho de mis ideas, no me voy para atrás. Y ya. Listo, listo. Ahí, ¿cómo estabas, Luis? Alargo el cuello, saco el pecho. No tengo joroba, saco el pecho. Eso, dele. Dale, 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 dale. Ándale, Lili, dale, Moni. No lastimen sus cervicales. Vista el techo, alargo el cuello. No se me hace concha la espalda. Alterno movimientos de rodillas, dale. Eso, Bruno, dale. Arriba. Mi tren superior está echado un poquito hacia atrás. No estoy aquí. Estoy acá atrás. Dale, dale, dale. Vamos, Lili. Descanso. Digo, siguiente. Pues sí, descansamos en realidad. Descansamos un poquito. Exacto. Coordinación. Oh, no. Oh, sí, fácil, fácil, fácil. Me imagino un cuadrito. O una línea. O si tengo un piso de mosaico, pues ya con eso. Escojo un mosaico. Adentro. Afuera. Abro. Atrás. ¿Sí? Adentro, afuera. Abro. Atrás. Adentro, afuera. Abro. Atrás. O sea, más bien es como adelante, atrás. Adelante, atrás. Abro y entonces atrás. Ajá. ¿Qué dije yo? Afuera, adentro. Ah, es que yo afuera, como tengo mi cuadrito aquí. Pero sí. Como ustedes lo vean. Licenciada en preparación física. Como ustedes lo vean. Listo. Dice Anemix que ya salieron. No sé. No lo sé, Rick. Más o menos salúdenos en francés. Brasea. Dale, rápido. Uno, dos. Dale. Eso es. Uno, dos. Uno, dos. Dale. ¿Sabes? Pumafiteras y pumafiteros. Dale, dale. Y braseo. No traigo los atoles en la mano. Dale. Ay, qué rico. Un champurrado. Hola, eso chiquetzal. Lagartija. ¿Qué es eso? Perreo. Perreo intenso. Paso de talía en marimal. Exacto. Voy a hacer una lagartija de pecho. Y ya, nada más. Ajá. Y ya, nada más. Ahora, no puedo hacer la lagartija completa. Puedo poner mis rodillas en el piso para hacer media lagartija, pero no se me sale la nacha. Flexiono los codos llevándolos hacia afuera. Y ya. Sí. Ya, listo. No, pero. Pilla aquí. Bajo. No bajo como cabeza de pollo. Que no se me caiga el cuello. La cadera se queda arriba. No le doy arrimón a la colchoneta. Hasta donde pueda flexionar. Pero que esté derechita mi espalda. Pongo la colchoneta en las rodillas, no en las manos. Si ustedes tienen colchoneta, prefieran tener sus rodillas en la colchoneta y sus manos en el piso, de preferencia. No al revés. Cinco segundos. No aprendan mal las costumbres. Dos, uno, dos, tres. De las fumaciteras y las fumaciteras. De las fumaciteras y las fumaciteras que vienen a presencial. Exacto. Último. Patinador. Bendito sea el señor. ¿Quieres con sentadilla en medio o normal? Normal porque no le sale. Y me enojo. Es de eso, sí. Voy hacia un lado o hacia el otro. Bajo la nacha, aprieto la nacha de la rodilla que se queda para que no se vaya a todos lados. No bajo como avestruz, no tengo espacio. Cambio solamente ahí mis pies. Y ya. No. Buen día, dice Anemis y una baguette. Buen día, baguette, dijo. Buen día, mis cheres élèves. Dale, dale, dale. Eso, Lili. Saquen el pecho, espalda derecha. Mano contraria. Bajo la nacha. Eso es. La patita de atrás ya no toca el piso. Fuerte. Dale, dale, dale. Dale ritmo, dale ritmo. Dale, Alonso. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Alonso, uno, ¿para qué viene? Tres, dos, uno, bien. Como sabía, como Mitch. Tenía que escuchar al universo. Tomen agua. Ya acabamos nuestra primera vuelta. Usate la campechania esta. Sí. Sí, porque estaba carrera burpee, plancha. Es que estamos diciendo que está aquí la rutina. Pero la anoté así. Nada más no pensé en el orden, sino solo iba anotando los ejercicios. Y ahorita que ya uno la está realizando, pues agarré uno de arriba, uno de abajo, uno de en medio. Volví para abajo y luego subí y así. El problema va a ser la bronca ahorita, en la segunda vuelta. A ver cuál iba primero. ¿Quién nos está viendo en francés o no? Díganos, ¿qué ejercicio es el que va para que no se nos vaya el aire? Aquí las y los mafiteros se van a acordar y me van a soplar, ¿verdad? Por supuesto. Por supuesto. Míralos. Lili, sobre todo, muriendo. Alonso, que está aquí muy atento. Eso es. Míralo, ve. Como si nada. Enteros están. ¿Listas? Sí. Sí, ¿listos? Ayer ya trajo dos pumafiteras nuevas. Ah, muy bien, exacto. Traigan nuevos y nuevas pumafiteras. ¿Sabes? Ya saben que si traen dos, se les restan diez segundos de su clase. Ah, es una buena, es un buen trato. ¿Habías dicho eso? Me hubieran dicho eso. Si la única que puedes traer no viene, pues también si la que te trajo a ti se liberó, se te abandonó. Ahí les dejo a mi chamaca. Sal, vamos a empezar. Va a la sentadilla, Javi, dice. Sí, pues es así nos acordamos también, no friegues. Dale. Yo ya no me acuerdo del francés. Abro, cierro. Abro, cierro. Yo sepa. En realidad ahí está diciendo que tienes cepa, pero puedes decir que tienes cepa y ya. Eso, cordino, no se me metan las rodillas, aprieto el abdomen, no saco la cola de pato, no estoy perreando. Dele, dele, dele. Baja la nacha, Frida, amortiguo, que se vea a todos esos kilómetros de MTB, MBT, TBS. BTB, BTB, TBS. Es que no puedo decir cómo se llama el grupo ese coreano, siempre digo otra cosa que no es. Y entonces no me puedo mezclar con la chaviza. Ray Dance, al otro lado. Yo ya llevé, ¿a quién llevaste Jimena? ¿Al Santiago? No lo veo. Sí, exacto, ya esas se te van a ir sumando, así ya ni viene. Giro. Y regreso. Controlo. Aprieto el abdomen, aprieto la nacha. Cuando regreso a oso, no quedo arriba. Acerca más tus rodillas, un poquito más a tus manos, Alonso. Ahí, esa es. Eso, gira. Eso. Ahí está pegando el micro con mi collar. ¿No? Ah, ok. Lanzo, fisorda. Lanzo, fisorda ya. Dale, 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 tú puedes. Bien. ¿Sabes? Ahora sí, ¿cuál sigue, Javi? ¿Desplante? Sí, ¿verdad? Sale, desplante la otra pierna. Santi y Lili. ¿Quién es Lili? Lili. Lili. ¿Quién? ¿La de francés? Ah. Tampoco ha venido, no vale. Está enfermo Santi. Sí. Voy a hacer con el mismo. Ana, hola a todos y todas, los extraño mucho. Todavía no puedo hacer ejercicio. Sí, nos pasaron tus saludos, Ana. No se los comió la mis con el desayuno. Nos da mucho gusto saber que estás bien. Espada derecha, Bruno. Y que ahí vas avanzando. Cuando puedas, saca tu lugar. Abro compás. Pablo, ábrelo. Bajar la de atrás. Carrera abajo. Esa es. Que carrera abajo sigue. Gracias. Seguía después del oso, ¿verdad? Porque me acuerdo que eran dos. Tienes razón, Javi. Hola, Dan. Corona. Ah, sí, cierto. Seguía la carrera. Ah, sí, cierto. Carrera. Pero estuvo bien porque descansamos de nuestros brazos. Sí, exacto. Hace rato que los puso pegaditos, dije. Dale. Acuérdate que la puedes hacer como Angie. Dale, dale. Respira. Puntalitas. Dale, Lili, dale. Vista al frente. Eso es, Alonso. Dale, dale, Pablo. ¿Cuál sigue, Javi? Sí, lo está haciendo un avionel, ¿no? Abdomen o la coordinación. Abdomen. Abdomen, bicicletas. Pues creemos, ¿verdad? Sí. Es este. Si es que los hagamos todos. Exacto. ¿Está listo? Sí. Dale. Alargo el cuello. Espalda derecha. Saco el pecho. Echo mi tren superior hacia atrás. Un poquito inclinadito. Alterno rodillas al pecho. Dale. No lastimo mi cuello. Dale, dale, Frida. Dale, Alonso. Dale, Moni. Dale, Alonso. Dale, Pablo. Puedo poner mis... Me canso. Pongo mis talones. Y luego sigo. Alonso. El Alonso puso talones. Cuerpo, cabeza. Cuerpo, espalda, todo. Dale. Arriba, arriba, arriba. Tú puedes. Ahora sí, coordinación. Sí. Si hice todo el tiempo, empecé con el pie derecho, ahora el pie izquierdo es el que guía. O viceversa. ¿Sale? Sí. ¿Listo, listo? Sí. Dale. Dale. Uno, dos. Uno, dos. Dale, dale. Brasea. No tengas cuello de tortuga. Eso es, dale, dale. Relajó hombros, espalda derechita. Dale. Cinco segundos. Tres, dos, uno, uno, cinco. Eso es, burpees. Sí. A mí me hizo sentir estarse bañando con agua helada. Pues sí. ¿Cómo no se iba a enfermar? Antes aguantó muchísimo. La verdad, sí. Sí. En pasos. O seguido. No se me cae la cadera. Esa es. Esa es. No se me cae. No. 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 Hola, profe Juan Antonio. Lagartijas. No seguía esa. ¿Qué seguía? Lagartijas. Sí. Pues ya. Si seguía o no, pues ya ni modo. Lili, siempre sales abrazando el Pilar. Por favor. Muriendo ahí en el Pilar. Hola, Rafa. Visto del frente. Esa es. Espalda derechita. Junta las alas. ¿Sabes? Ya acabamos. ¿Ya acabamos? Ya, patinadores. Patinados. Ya acabamos casi. Última y ya. Ya acabamos casi. Última. Sí. Aprieta el abdomen. Dale, es el último. Mete ritmo. Tú puedes. También está haciendo patinador, Viri. Sí. Estaba. Ahorita. Eso es. Abrazos, Rapita. Ya acabamos ahora sí, ¿no? Esperáis. Justo tiempo. Ya acabamos. Ya acabamos, acabamos. Vamos a estirar. Dale, vamos a estirar. Tomen un traguito de agua. Tomen un traguito de agua. ¡Sas! Me tomo de algo. Ahí en mi casa una pared. Aquí un pilar, un tubo, la reja. Y giro. Mi pulgar está hacia arriba. Giro hacia el lado contrario. Para estirar mis pectorales. Mis deltoides, mis hombros. Hicimos burpees, lagartijas. Entonces, carreras. Les exigimos ahí a estos músculos. Cambio. La otra mano. Giro. Brazo frente al pecho. El contrario ahora. Cambio de brazo. Así de muchísimo. Bueno, sí. Ah, sí, la verdad sí. En realidad sí sube más. Aunque usted no lo cree. Antes subía menos. Paloma de ganas. Cambio de pierna. Acuérdate que si no puedes hacerlo, sube tu pie en algo y échate hacia atrás. Y ahí estás estirando igual el cuádrice. Regreso. Separo piernas más allá de lo ancho de los hombros. Y bajo. A poner cada mano en el pie que corresponda. Lento. Espalda en curva. Al final su cabeza. Vamos arriba. Inhala profundo. Exhala. Otra vez. Inhala. Exhala. Una más. Súper profundo. Inhala. Inhala, 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 inhala. Llénate de amor, de vida, de sonrisas. Y súper lento. Exhala. Vénganse de este lado. Pumafiteras y Pumafiteros. Para despedirnos. Vente Pablo. Vente Miss. Muchas gracias a todas y todos los que siguieron la transmisión. A quienes hicieron la clase. A quienes la van a hacer después. A quienes se tomaron. Un momento para hablar con el enfoque. Y así sabemos que las personas no están solas. Gracias a Frida, Monge, la mesa, Bruno, Carla, Lili, a Pablo, a Lonto, a Nayeli, a Vivi. Nos vemos el lunes a las 9 de la mañana con filmación táctica. Nos vemos en el final. Yo soy Daniela. Cuídense mucho. Gracias. Bye.